Hola, mi nombre es Jaime, soy el gerente de Alto Escuela Centro Formación Avanti y os invito a que conozcáis nuestras instalaciones y nuestra gran variedad de cursos dedicados a profesionales y para la obtención también del permiso de conducir. Avanti Alto Escuela Formación SLU es una empresa dedicada a la formación, constituida en 2013 y formada por un equipo de profesionales especializados y con una amplia experiencia en el sector de la enseñanza para garantizar atención y formación adecuada y personalizada a sus alumnos. Como autoescuela ofrecemos la posibilidad de obtener el permiso de conducir de la clase B y en breve también permisos de conducir de vehículos pesados. Y como centro de formación tenemos a su disposición una gran variedad de cursos con el objetivo de poder optar al mercado laboral y mejorar profesionalmente. Algunos de nuestros cursos más destacados son Carretilla elevadora, CAP inicial de mercancías y viajeros, CAP continuo, mercancías peligrosas y mucho más. Nuestro objetivo es tu formación.